Hola, bienvenidos a la tercera parte de Slender de Arrival Vamos allá No me digas que tengo que empezar de nuevo, por favor Encontré las ocho notas, ah no Ah, es de día ahora, creo que me quedé botado en el bosque un montón de rato Hello? Slenderman? Creo que Slender solo aparece de noche Es como un vampiro Quizá por eso es blanco Ok Vamos a registrar esta casita Hello? Hello? Que clase de casa no tiene una puerta Esta casa rara A ver Ahí hay algo, vamos para allá Hello? Slenderman me acaba de violar brutalmente en el bosque Ayuda, y empezó una música bien fea Musica? Shhh, cállate Ok, estoy tratando de no hacerme pipí en los pantalones y tu sales bien horrible ahí Ok, llevo diez minutos jugando nada más Voy a jugar un ratito más Ok Que es eso? Charles Mattenson ¿Has visto a este niño? Ehm, no No lo he visto Hay un niño perdido Tenemos que encontrarlo Ok, oh wow wow, me asusté con mi propia linterna Ok Cuando te asustan con tu propia linterna Es tiempo de Asumir que eres bien Bien señorita para tus cosas Hello? Tengo una linterna Tengo una linterna No se va a hacer que nadie porque tengo una linterna Acuchito, acuchito Acuchito, acuchito Hello? Hello? Este lugar no me gusta nada, nada, nada sinceramente señoritas Encontré otro libro, dice Eh, parque lugar, vendido la costa Chajaja 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 Me aburre traducir sinceramente, no me gusta Y yo que carajo estoy haciendo en este lugar? Porque estoy metido, que carajo es acá? Sigue hacia adelante Eh, no confío mucho en la persona que escribió eso Pero habrá que seguir, no? Hello? Hello? Eso lo ven? Shhh Ah, un... Uno de seis generadores activados Nah Ok Ok, esto no me gusta nada Tengo que activar seis generadores Y... ok, que dice? Necesito salir de aquí, ok Ahí dice Ve a la torre Que torre? Tengo que activar seis generadores Y llevo uno Y asumo que muchas cosas bonitas van a pasar Dame, empecemos por la derecha, ok? Estamos aquí y empezamos por la derecha Vamos Slenderman Slenderman Por favor, no aparezca No me haga daño No me haga cu 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 No me pueden hacerle cu 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 a gente Slenderman Slendy Si lo trato con cariño Si lo trato con cariño a lo mejor no me mata Slendy Cuchito, cuchito Cuchito, cuchito Ok Slendy, cosita linda Slenderman Venga para acá Slenderman ¿Quién es el Slenderman más bonito del mundo? ¿Quién es el Slenderman más bonito del mundo? ¿Quién no me va a violar cuando me vea? Slenderman ¿Dónde está Slenderman? Aquí está ¿Dónde está Slenderman? Aquí está Ok El hecho de que no aparezca nada Me pone más tenso todavía Y ya estoy caminando en círculos No creo, ¿no? Hello Hello Tengo que encontrar seis Seis malditos generadores Y no llevo ninguno O sea, llevo uno, perdón Ok, vamos a bajar por la escalera Hello Slenderman Hello ¿Dónde estás? Tengo una sorpresa para ti Es una linterna La voy a meter en el ano Por andar asustándome Me pica El ojo Hello Creo que ya estaba acá, ¿o no? Hello No me gusta este lugar, para nada Estoy completamente perdido No tengo idea de dónde estoy avanzando Lo único que quiero es encontrar un generador A ver, espérate, espérate, espérate un poquito ¿Este generador lo encontré ahora o es el generador que ya había activado? ¡Ah! ¡Es el generador que había activado! ¡Estoy dando vuelta al círculo! ¡Demonios! Ok De ahí vine por allá y me di la vuelta por allá Entonces vamos a ir por acá a ver si encontramos algo Hello Dice que vaya para acá ¡Veígrade Mábanse bastante ¡Hola! ¡Cuál dos para ici! ¡Cuál dos para aquí! ¡Na! ¡Na! ¡Con finance! ¡N Online! ¡Más al藤! No! No, 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 no ¡¿Qué onda?! aaah ah WTF donde esta el bicho que es eso que es esa musica no no! esta no me gusta nada ahi esta fuck you! te estoy pateando ahhhh! fuck me WTF ok hay un bichito que me quiere matar, que no es el Enderman y no me deja seguir, ok ya ya Germán, hacete hombre vamos, avanza creo que voy a morir mas encima ya Germán, hacete hombre, donde vienes, donde estas? donde estas? te veo puto el chulo te veo, donde estas? vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá vamos, vamos donde viene? donde esta? alo? alo? ok llevo un generador necesito ahi esta fuck you, fuck you, vete de aqui vete ahhh ahhh, ok vamos a revisar si acá esta el generador o no esta te estoy viendo, ahhh ok vamos, aqui hay un generador, hay un generador listo, tengo dos ahhh, quédate ahi, te estoy viendo ahhh, ok, dos generadores necesito, ajala necesito, ok, ahi viene fuera de aqui, necesito uno mas, uno mas mentira necesito quédate ahi, te estoy viendo ok necesito uno, 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 no, mas, muchos mas donde esta, donde esta, ajala ok a ver, vamos a ver que me siga, porque no quiero tenerlo lejos ok, ay, 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 ay ahhh viene, ahi viene, ahi viene esi ahí viene,اء viene, FUCK YOU FUCK YOU FUCK YOU d money venga venga, prefiero que me siga a no saber de donde esta, por lo menos aqui se donde esta venga venga cu shito cu shito c psychologists goodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgoodgood layer ok necesito otro generador, que no tengo idea de donde carajo esta, tendría que ir para arriba no a ver uajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ahí está ok ya no sé a dónde ir donde se fue ah por dios noo nooo ¿Donde se fue? ¿donde se fue? ¿Donde se fue? ya no está ahí estaba ahí recién ah paré OK YOLO 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 AAAAAH! FUCK ME! 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 OK Vamos a dejar este capítulo hasta acá, en el siguiente capítulo voy a terminar de aprender los generadores FUCK ME! Denle me gusta si quieren que se hagan jugando Slender The Rival Los quiero mucho, Suscríbanse FUCK ME! Oh! What the fuck?